La Dirección General de Secretaría de Vida Universitaria de la Universidad Tecnológica de Panamá realizó la Semana de la Independencia Unidos por la Cultura, conmemorando los 197 años de independencia de Centroamérica por la gestión histórica por parte de los pueblos centroamericanos de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Honduras, cuya gestión se materializa con la firma del Acta de Independencia de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. La actividad que se desarrolló el día de hoy, estamos inaugurando la Semana del Cine Centroamericano con motivo del 197 aniversario de independencia de nuestros países. Nos hacemos presentes Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y estamos celebrando realmente el día, es el 15 de septiembre, es el día sábado, por lo tanto se han desarrollado una serie de actividades culturales, gastronómicas, sociales para conmemorar esta fecha. El objetivo de esta actividad es promover que los estudiantes de la UTP se reúnan y compartan sus tradiciones y costumbres con sus compañeros panameños en la que podrán apreciar documentales, películas, degustaciones, presentaciones de vestidos folclóricos, ventas de artesanías y exposiciones de lugares turísticos de cada país. Bien, la Universidad Tecnológica dentro de su programa de internacionalización ha acogido pues con beneplácito el hecho de que las hermanas repúblicas de Centroamérica celebran su independencia durante esta semana y hemos organizado una serie de actividades que fortalecen en esa vinculación de la Universidad Tecnológica con cada uno de los países centroamericanos. En este caso pues podemos fortalecer las pasantías estudiantiles, las pasantías de investigación y estamos seguros, tal como acabamos de conversar con el señor embajador de Guatemala, que podemos hacer unos convenios de intercambio entre Centroamérica y Panamá que van a redundar pues en beneficio de los estudiantes y de la comunidad en general. Durante la Semana de la Independencia, Unidos por la Cultura, se presentarán documentales presentados por la Embajada de Costa Rica, Primera Dama de la Revolución, por la Embajada de El Salvador, la película Mala Crianza de Arturo Menéndez, por la Embajada de Guatemala, el documental Abrazos y por la Embajada de Nicaragua, la película Lubaraún. ¡Gracias! ¡Gracias!